¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en el Sekiro. Las abuelas desaparecen. Bueno, sí, esta señora... ¿Será esta señora la misma que encontró en el templo? Quería que era simplemente otra señora loca. Pero parece que no. Antes de seguir con el templo, yo quería intentar hacer más cosas por aquí. Por la zona de Ashina. El castillo. Hacia allí está la zona inicial. Hacia allí está la salida, que eso ya lo hemos mirado. O sea, la salida al sitio donde me cortaron el brazo. La parte de abajo la hemos mirado. El otro lado del puente... Es por donde llegué a la mazmorra, ¿verdad? Bueno, ya sé. Ahora. Sí, creo que justo después de esto está el... El señor con los perros, efectivamente. Por ahí les entran las mazmorras. Nada aquí, nada allí. Pues nada. Vamos a investigar la zona inicial. Porque hasta donde yo recuerde, no había demasiado... Va a ver que me pueden abrir... Me pueden haber abierto zonas, ¿no? ¿Qué es esto? Para alejarme de esos guardias a los que ya he escuchado. No necesito matarlos, realmente. Los perros, no hay objetos. Guardias. Guardias. Señores gigantes. Bueno. Servidor se va. ¿Dónde van? ¿Por qué se van todos? Ya están volviendo todos a sus patrullas. ¿Quién es así? Ahí va. ¿Quién está aquí? ¿Quién eres? ¡Ah! Aquí estás. Por eso estaban viniendo todos aquí. Pues no. Están viniendo todos para aquí porque es donde está el tío que da la alarma. Que eso a mí no me... Que es un poco tontería poner a este tío aquí arriba cuando yo estoy entrando por abajo. A ver si hoy puedo abrir esto. No, espera. Primero vamos a mirar por abajo, no sea que haya alguien. El precio está vacío. ¡Claro! Fragmento de cerámica, nada más. Abrí puerta. Llave de la garita. Esto es lo que me dio el... Uno de los del puente. Entonces debería matar. Claro, debería matar al menos a todo... Una vez a todo el mundo. Para asegurarme de... Tener los objetos y demás. La llave. Bueno, pues iremos a... A por los que estaban con los perros. No le de lo pesado y cofre. Cuerno roto de Gyobu. La lanza cuerno que utilizó Gyobu Masataka Oniwa. Colócala en la prótesis de Shinobi para crear una herramienta. El cuerno se contrae para atraer enemigos y puede arrancar armaduras rudimentarias. Cuando se rompió durante la rebelión, Ishin alabó su espléndida forma y otorgó a Oniwa la espada con la hoja en cruz de Shusen Tamura. Vale, el Gyobu es el... Sí. Gyobu Niwa. Vale, parece que tengo la lanza que usaba este antes de... Que le dieran la espada. Y... Ahora tengo... No, estas son las herramientas que ya las tengo instaladas. Y con esto puedo hacer una nueva herramienta. Vale. No es una mejora, es una herramienta. Bulb. En cuanto encuentre otro punto de... De guardado, iré a... A que me la instalen. Vale. Vale. Empecemos por... Vea. Creo que puedo aprovechar... El sistema del tutorial... ¡Uepa! ¡Buenos días! Igual, si me apuras, este es el que me ha visto. Tiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritirit... ¡Yi ho! ¿Van a dar gente? Joder. Vale, he aclarado que estos no me dan nada, entonces tenemos, tiene que haber un guardia cerca de allí y otro por aquí, ahí está, eres muy pesado, no creo que es este el que me ha visto la primera vez, porque el aviso ha venido a la izquierda, vale, entonces el otro, hay otro que, vale, ya verás, y por algún motivo está vigilando atentamente la pared, no sea que esté escondido entre los dos árboles, supongo, por aquí nada, vamos a subir por la zona secreta, porque hay un señor en la puerta, ¿eso es una lanza? Opa, a ver si podemos pillar por la espada, vamos a entrar al primero, no sé, uy. Vale, vamos a terminar lo que tengamos que hacer aquí. Pues lo que tienes que hacer, lo que tienes que hacer, lo que tienes que hacer. Lo que tienes que hacer, es lo que tienes que hacer, si es que yo no sé para qué preguntas. ¿Desde luego?, si la respuesta es su propia. Eh, no estaría mal que, que esto volviera a estar aquí, pero no, no está… bueno pues toca este señor no tenemos nombre 7 lanzas de asina no está funcionando como me gustaría no lo está usando como si fuera una lanza ahora hombre bueno ahora que luego vuelvo voy a sentar, voy a que me ponga en la lanza y así, eso luego nos vemos podría haber ido directamente es verdad usando teleportados es verdad que tenía que tenía una semilla de calabaza que lo conseguí en la mazmorra creo que sí y ahora tendré 5 pociones 5 pociones 5 pociones lanza cargada herramienta de prótesis cargada con el cuerno roto de Niwa cuesta emblemas espirituales ejecuta en vestidas de largo alcance la lanza engancha a los enemigos más pequeños y puede atraerlos al portador puede arrancar armaduras rudimentarias destrozar armadura era una de las técnicas más famosas en vestidas de Giobo en Niwa en vestida de frente con la lanza tira de un enemigo empalado para atraerlo puede arrancar piezas de armadura rudimentaria entiendo que esto es lo que voy a tener que usar contra el señor al que oí que habían puesto una armadura vale, preparemos los petardos pueden ser útiles el shuriken no lo creo ah, creía que eran mejoras pero no, son distintos vale, lo mismo no, pues sí me voy a poner ah, estos se referían con puedes seguir usando los anteriores vale supongo que tiene algún motivo que ahora mismo no se me ocurre lanza cargada probemos la lanza cargada pum mola mantienes una lanza ahí dentro ah, coño, estoy viendo los petardos ahora va vamos a volver a probar ah, sí, yo llevaba los yo llevaba los los shuriken por los perros estos pero bueno como en principio voy a evitarlos evitemos a este enemigo yendo por aquí luego por aquí luego por aquí puedo a ver si que aquí había un uno de los de alarma una forma más rápida de llegar menos uno aquí o uno aquí y otro Bueno, se me ha vuelto a colgar el juego. He matado a ese y el de arriba ha estado al punto de verme, así que vamos a carnoslo primero si el juego ganta sin colgarse. Creía que podría disimular esto con un poco de edición, pero ya se me cuelga en los peores momentos. Y... es un problema. Bien, si quieres algo de este juego, me llevo pasando un tiempo. La vida. Pa, 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 pa. Vale, en cuanto ese se vaya... Este se gira para acá. Esto se va a no tener que estar luego enfrentándome a todos al mismo tiempo. ¿Dónde está, tío? ¿Realmente está aquí? Va, mirad la pared. Tengo muy claro cuál es su objetivo. No me voy a ir. ¿Qué? Alguien me ha visto. Alguien me ha visto. Me ha visto porque no era... No era el boss. No sé dónde sales. Por aquí estaría, supongo. La próxima vez ya tendré más cuidado. Digo la próxima vez, dando por hecho que me va a costar cargarme a este tío. Oye, muy claramente su... Su... Su ventana de acción para usar el Mikiri es bastante inferior que la del resto de enemigos. Para el resto, es que lo tocaba media hora antes de que le dieran a la lanza y lo estaba parando. Y con este, no hay manera. No me hace falta... No me hace falta entrar en el edificio. Ya, más llevo al final. Vale. Ahí. Au. Wow. Vale. Vale. No. ¿Esto sirve? Bueno. No mucho, pero... No, 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 no. Me voy, me voy, me voy. Me voy. Retirada. Se ha recuperado ya de... No. No está de espaldas. No, marcha atrás. Bueno, pues... Lo he dicho. Contra los bosses ya voy a morir un montón de veces y acumular dracogripe. Como para hacerlo también contra minibosses. Hay que ver alguna forma de ignorar a la mayoría de esta gente. Al menos de hacerlo más rápido. No hace falta que volváis a ver todo esto. Ya... Cargaremos de nuevo cuando nos estemos enfrentando al boss. Bueno, aquí estamos de nuevo. Venga. Primer punto. A ver... Opa. Espera. Espera que salgo. No. Eh. ¿Qué? Ey. ¿Por qué no he salido? No. Ah... Ah... Sí. Sí. Se me volvió a colgar mientras guardaba automáticamente. Y se corrompió la partida. Tiene que volver a empezar. Cuánta diversión. Bueno, he llegado más o menos al punto en el que estábamos antes. Bastante más rápido que la primera vez. Hay que admitirlo. Aunque algún miniboss me ha dado más problemas de lo que esperaba. Creía que ya tenía un poco más de experiencia en esto. Pero me equivocaba. Vale. Eh... Sí. En general... Creo que tengo más o menos las mismas habilidades. No me acuerdo porque no lo he mirado. Me he oído un poco... También, en vez de la calabaza de no quemarse que vendía el señor de las escamas de carpa, que no estaba usando. Me compré el pasaje flotante, que no sabía lo que era, y acaba siendo una... una técnica mía. Si acaso os lo enseño luego. Ahora vamos a hacerle un try a este pavo. A ver, antes de que... No hubiera... No... Bueno, esto lo puedo usar desde el... Desde el inventario. Igual me sale más a cuenta, no... No ocupar un espacio. Me ocuparé espacio poniendo... Esto. Yo no he pulsado el botón de arriba, pero el mando ha hecho un poco el burro. Espero no necesitarlo. Pero este me fue bastante bien contra un par de otros minibosses, así que... Por probar. Venga. Ven a mí. Que sí. ¡Ay! Quería hacer otra cosa. Empezamos súper bien. Bien, 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 bien. ¡Ah! Estoy pulsando el botón de saltar en vez de al de atacar. ¡Eh! ¡Mierda! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! He saltado en su cara. ¡Oh! ¡Eh! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Uy va! ¡That's new! ¡Uy! ¡Uy! ¿Puedo hacer eso? ¡Venga! ¡Ah! ¡Mal! ¡Mal, mal, 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 mal! ¡Uy! ¡Ah! He estado demasiado lejos. Voy a regresar un poco ahora que todavía me he quedado en la poción. ¡Ah! ¡No! ¡Vale! ¡Uy! ¡Ah! A ver, vamos a hacer lo que he comentado. Pues agraguear... ¡Uoh! ¡Ah! ¡No! ¡Mal! ¡Venga, ya está! ¡Huida! ¡Huida, huida, 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 huida! ¡Ehm! ¡Ah! ¡No me sigo hasta aquí! ¡Vale! ¡Bueno, pues nada! ¡Uepa! Antes del siguiente intento lo que voy a hacer va a ser gastarme un poco del dinero este. También de... Mientras hacía la nueva... La nueva pasada... He descubierto un caminito que no había visto en la zona de los zombies. Que los zombies se mueren con dos ataques de los de rematar y si les quemas. Si les quemas les duele bastante y se mueren en la primera muerte. Esto ya creo que en el siguiente vídeo, una vez me haya cargado ese miniboss, iremos a explorar un poco más que hay en ese caminito. Que solo lo he visto, pero no he entrado en él. Ya vamos a empezar por comprar esto, que es lo más caro. Una cuenta de oración. Que bueno. Me... Me faltan tres más. Hay algo más que... El dragón, lo más importante, igual el resto. Me voy a comprar las grageas. Y ya... Del resto lo que se pueda. Ahora ya me da menos pena... Seguir enfrentándome a este tío. Well, here we go again. Me he ido. No tengo muy claro por qué. Ah. ¿Qué si me estaba mirando yo ahora? Hey. Mira. Esto está yendo peor que antes. Mira. Ah. Ostras. Vale, ya está. Vale. Hey. Esto no ha ido demasiado bien, tal como lo estoy haciendo. No, que no me quiero ir. Ha sido un cambio de cámara un poco raro. No, que no estaba defendiendo yo. Ay. No. Bueno. El problema es que... Ahora que te alejas un poco... He pulsado el botón central del... Del mando y me ha salido un menú. Pues que he puesto es a hacer el burro. No, no, espera. Vale, venga. Nos arriesgamos. Un poquito al menos. Ah. Vale, pues no. Hasta aquí he terminado este combate. Venga, pues vamos a intentarlo. Ah. Bueno. Bueno. No se que ha pasado hoy Yo le he dado a esquivar Lo estoy haciendo cada vez Peor o me lo parece Ahora, hombre No me gusta estar en la escalera Yo me voy a ir aquí Y no, lo que voy a hacer es morirme La primera vez, lo he hecho mejor que esto, ¿verdad? Ah, es que ahora tengo público No, antes también tenía público A ver si uso más el tema de las cenizas y demás Creo que voy a tirar un poco más para abajo Que hay más área para moverse Let's play Ahora Venga No, venga, hombre Calma Demasiado pronto Yo soy casi Ah No Recuerda, cabrón Ah No 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 Ahí va Ah No No sé que ha pasado hoy No tengo muy claro Bueno, esta vez mejor, ¿no? Creo Hemos subido un poco y hemos aguantado Sigo sin usar No tengo muy No sé si me va a servir demasiado el tema de la ceniza Porque si A la que le dejas un segundo El tío se recupera la postura O sea, yo quiero la habilidad de recuperar la postura de este hombre, de verdad Venga, ven Venga, ven Ah, creía que Ah, no, claro Como he muerto, esto se ve Si hubiera huido simplemente No se habrían regenerado las vallas se ha probado no no que ha sido eso no no me lo estoy haciendo venga hombre hola hola la postura en el aire en el aire esto no ocurre antes no veo nada ahora yo he perdido de vista un momento y me he puesto nervioso he hecho más ahora al final sin pociones que antes tac 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 ¡Ah! ¿Qué? ¡No! ¡En serio! ¡Acabamos de empezar el combate! ¿Qué ha sido eso? Creo que esta ha sido la peor. La peor de todas. Claramente no... Tengo muy claro cómo hacer esto. Tras tantos intentos siento dejarlo aquí, pero es que creo que este es uno de esos casos en los que te empiezas a poner nervioso, nervioso, nervioso y... voy a pasar, voy a volver más adelante. Igual consigo unas cuentas, cuentas más y puedo ser un poco más fuerte o tener más vida o lo que sea. No tengo muy claro si será una gran diferencia, pero ahora mismo me apetece bastante poco seguir luchando contra este hombre. Así que volveremos más adelante. Lo siento. Espero que os haya gustado este combate largo y con un reinicio del juego en medio. Todo muy bonito. Me encanta este juego. No, coño, esa parte. Me está gustando bastante este juego. El tema del que se me fastidie la partida no es cosa... Bueno, me voy a despedir. Me voy a despedir. En el siguiente seguiremos explorando el castillo, supongo. No lo he vuelto a explorar en absoluto en esta segunda partida, así que más o menos tendremos que volver a hacerlo todo. Espero que os haya gustado y hasta la próxima. ¡Nos vemos!